Sí, hemos visto el staff, el partido repetido y no estuvimos bien. Hay que ser autocríticos. Ya me daba la sensación de que no estuvimos finos. Perdimos demasiados balones, además innecesarios en zona de construcción, donde además el Eintracht activaba muy bien esta transición y este contraataque. No estuvimos finos, no lo estuvimos. No estuvimos bien en atacar espacios. No finalizamos jugada cuando teníamos opción, cuando entrábamos por banda. Nos faltaron muchas cosas, la verdad. Y aún así sacamos un buen resultado. Luego no ayudó el terreno de juego, pero son causas ya no futbolísticas. Pero tenemos que ser muy bien, hay que mejorar y que no podemos bajar la guardia. Porque ya dije que en Europa incluso mañana el Levante te pueden pasar por encima. El Levante vive mucho de estas transiciones con Morales, con Rouget, con los carrileros también. Es un sistema muy parecido al Eintracht y nos van a dificultar, nos van a complicar. Tenemos que estar más finos con balón, no perder tanto balón. Desde el club, en primer lugar veo que Usman, ahora lo veía en el entreno, está muy contento. Quizá como nunca lo he visto con sus compañeros, queremos que continúe en el club. Esto es lo que queremos, pero a partir de aquí aún queda un camino de negociación y veremos a ver cómo acaba. Pero la intención está ahí, sí. Bueno, al final no tengo uno que digas, este es el tótem, pero la manera de gestionar el grupo de Luis Aragonés a mí me marcó de por vida. Siendo justo, siendo honesto, yendo de cara, para mí fue un máster. Luego otras cosas de otros entrenadores, el mismo Pep, Luis Enrique, Rijard, Van Gaal, del Bosque. Pero Luis Aragonés, la gestión de grupo para mí era top, era el mejor.